Vaya, hemos llegado en el área donde está el parquecito, donde todos los chicos se van a divertir, aquí hay muchísimas personas también que traen a sus niños y que vienen a desestresarse un poco, así como nosotros venimos a hacerlo también, del área donde nosotros vivimos y también sacar un poquito del estrés a los niños. Pues en este momento, bendito sea Dios los que tienen la oportunidad, los papás han sacado a su familia, a sus hijos a lugares donde en este momento estarán en alguna playa, nosotros no hemos tenido esa oportunidad, para que vean que este canal es muy humilde, tampoco estos niños lo tienen, esa oportunidad de salir, de irse a desestresar a otro lugar, pues a un lugar donde está una playita o algo, sino que humildemente pues venimos acá, donde es un lugar público y donde nos venimos a divertir. Chicas, chicas del área, 503, Sara, ¿qué te pasa? ¿Y por qué andas así? ¿A que te veo toda apagada, sin ganas, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué? No sé. No, es que te veo así, no sé si te sucede algo. Bueno, ahí en el post vamos a ponerla, Sarita, a ver qué le pasa. ¿Estás aburrido? ¿O qué te pasa? ¿No es conmigo? Cuidado. Cuidado. ¡Más, eso, eso! ¡Me voy a bajar, me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! y está chivo ese subiste vaya a los que no se han subido y la 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 como les digo sanamente buscar la diversión y aquí hay muchas familias no solamente estamos nosotros, miren, hay muchas familias que andan con sus hijas sus hijos, que andan disfrutando de este bonito paseo acá en el parque acuático el Café Talón está chido, a mí me llega aquí porque hey, después se paga, dicen después se paga, dicen broma, broma Yamin mira Yamin, te va a subir vaya pasaje, pasaje miren, cuando las bichas se bajen, no las mezclan porque si se pueden golpear cuidado cuidado no lo, ah ya está con el chelo y la Nicole Yamin, nos van a ir a meser allá chele y el Jeremy, ah ya está, venite hey, no vas a ir a subir a la niña allá pero ahí está con los bichos uy, mi amor, hola, decí hola, qué simple ay, cuéntame esto lo que dice no, no viene vamos allá la guantera ahorita espérate venga mamá ahí viene la Nicole suéltese agarrala, cuidado aquí así es uy vamos a ver vaya, miren, aquí anda una o muchas familias de las cuales pues nosotros andamos disfrutando acá con los chicos y aquí anda mucha familia no solo somos nosotros, miren está chivo esa, va vamos, vamos allá allá están los bichos continuamos esperando a que les guste el contenido y entretenerlos también allá los que están en casita los que nos ven los que andan en la playa los que andan en parques y aquí andamos para entretenerlos con nuestras series haciéndole la invitación para que vean y se suscriban ahí están los chicos les ha gustado ese esa este ¿cómo se llama? pues no le puedo llamar, no sé esa mecedora quizás ¡hey! ¿qué les parece? ¿cómo, cómo está? ¿no? ¿va? ¿no? ¿grabá, pues? grabá, grabá ¿vas a grabar vos? ¿quién va a grabar? no, Sarita, ahí tate ¡gracias! ¡niña! ¡eh, pero que yo no me voy a poder salir vos! no es que o no sé hablas pero voy a ahí ponelo no, aquí ponelo fuera pero ¿quién nos va a mecer? yo amárrense el plume a ver si es verdad ¡ah, sí! ya vas a ver que sí es verdad y te cuoredes ¡me moré! ¡ah! ¡ay! ¡guérate! ¡guérate lobo! ¡guérate lobo! ¡žá! ¡guérate! ¡guérate lobo! ¡guérate lobo! ¡gитсяme量! ¡g journalists! grudas no te apagas no te apagas agarraste Isaac el Isaac a bien agarrado cabal pues si y como se agarra dale fuerte dale más fuerte no te apagas agarraste agarraste ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Isaac, cuidado! ¿Me puede dejar mi carterita? ¡Sí, dale! ¡Esta es una experiencia muy bonita! ¡Supiramos a la cámara! ¡Es una experiencia muy bonita! ¡Supiramos a la cámara! ¡Es una experiencia muy bonita! muy miedosa, porque, siempre, espere, vaya chicos vamos a continuar con otro video y somos, el sanador KISS!